Hola, bienvenidos nuevamente a las G News. Estas son las noticias de esta semana. Publican segunda modificación a las reglas de comercio exterior. Aumentan trámites al anexo 1A. Anexo 10 sufre cambios. Aumentan número de aduanas para importar combustibles y aceites mineralizados. Se le agregan supuestos a claves del pedimento. Se habilitan siete nuevos recintos fiscalizados. Hola, amigos. Las reglas de comercio exterior, estas que se publican en enero de cada año, sufrieron su segunda modificación el 1 de septiembre. Tanto las reglas como los anexos. Esta semana hablaremos exclusivamente de los anexos. Empezaremos con el 1A, que habla de los trámites de comercio exterior que los contribuyentes pueden presentar ante las autoridades, a los cuales se agregaron tres. El 85, donde está el instructivo para generar consultas en materia aduanal ante la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduana. El 86, en este nuevo trámite se podrá obtener el registro para poder ingresar mercancía donada del extranjero a territorio nacional. El 87, para poder renovar el registro anterior una vez que sea necesario. Ahora pasaremos al anexo 10, donde aumentaron y disminuyeron fracciones arancelarias pertenecientes al sector de específicos. Así que, te recomendamos que si vas a importar o exportar mercancía perteneciente a estos grupos, les des una revisada porque probablemente cambiaron las fracciones que utilizas regularmente. Continuando con las modificaciones, al anexo 21, que habla de las aduanas autorizadas para el despacho de diferentes mercancías, se agregó la aduana de Mexicali para poder importar combustibles y aceites mineralizados, pasando de 25 a 26 las aduanas que permiten importar este tipo de mercancía. Donde hubo grandes cambios fue en el anexo 22, que habla a todo lo referente al llenado de un pedimento. Empecemos con la eliminación del supuesto de la importación definitiva de vehículos de la clave A1. Esto quiere decir que para poder pasar un automóvil de manera definitiva a México dentro del pedimento, a partir de ya, se utilizará la clave F5, la cual también fue modificada para incluir este supuesto. A su vez, se modificó también la clave A3. Si se te venció el plazo para retornar la mercancía que llegó a un recinto fiscalizado estratégico, con este supuesto en la clave A3, se utilizará para regularizar dicha mercancía. Por otro lado, a la clave B5 se le incluyó un supuesto que servirá para transferir mercancías ingresadas al recinto fiscalizado de forma definitiva a los residentes del país. Por su parte, la clave B.A. es la que será utilizada para importar de forma temporal los automóviles que sean destinados a misiones consulares o diplomáticas. Por último, en las noticias de esta semana, se habilitan 7 nuevos recintos fiscalizados estratégicos que podrán actuar en la aduana de Aguascalientes, Altamira, Torreón y Veracruz. Todos estos cambios fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre y entraron en vigor el 4 de septiembre. Así que ya saben, a estudiar todos estos nuevos cambios para que no nos tomen desprevenidos. Estas son las noticias de esta semana. No olviden darnos like en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Recuerden, la siguiente semana tendremos los cambios a las reglas presentados a inicios de este mes. Yo soy Cecilia Villalpando. Hasta la próxima.